de dónde han salido todos estos cangrejos y para qué los quiero lo verán en el siguiente vídeo hola hola tortugadictos qué tal están espero que muy bien en este nuevo vídeo les voy a mostrar cómo capturó cangrejos cangrejos de río para dárselo a mis tortugas esto que ven aquí es una regadera y como pueden observar va muy llena por lo que el agua sobresale por esta esquina y inunda todo este terreno es por esto que esta zona es ideal para encontrar estos animalitos que tanto les gustan a las tortugas pues vamos manos a la obra sí con mi mano los voy a sacar a ver si hay suerte y encontramos unos cuantos hay que ir con cuidado ya que tienen pinzas y pueden picarte fácilmente pero bueno es lo que hay mira aquí hay uno primer cangrejo encontrado lo dejaremos en el cubo y a seguir buscando esta es una zona ideal para ellos porque está con sus características digamos el terreno es perfecto ya que se encuentra agua y tierra y aquí pueden crear sus madrigueras y depositar los huevos a ver aquí hay otro sí otro encontrado ya llevamos 3 y aquí otro de momento no nos podemos quejar hemos topado con con toda la familia y aquí otro esto mirad qué bonito otro cangrejo lo veis lo veis otro hay muchos ahora es el tiempo es el tiempo de apareamiento a mis tortugas les encanta cangrejo aquí hay mucha agua tendré que meter todo todo el brazo y otro parece fácil pero ya os digo que coger un cangrejo con la mano no estaría fácil pero son muchos años de experiencia y ya ni me pican también es verdad que sé cogerlos muy bien esta es una madriguera muy profunda ya casi lo tengo es que me está resbalando se me está resbalando se me está resistiendo se me está resistiendo mira fijaos estaba aquí vale también les gusta mucho esconderse debajo de los plásticos la gente si es muy sucia y dejan plásticos por donde no deberían estar y tendrían que ir más que respetar más a la naturaleza pero bueno después me lo llevaré y lo tiraré en en la basura aquí hay dos más nos estamos llenando los bolsillos eh aquí tenemos dos más aquí hay más hasta un caracol y todo podemos encontrar dos caracoles que en este caso los dejaremos otro pues creo que ya no quedan muchos más eh pero como pueden observar por lo menos hay 15 ahora el próximo paso que vamos a realizar es en dárselo a las tortugas bueno ya estamos aquí al lugar del crimen pero primero tendremos que quitar las pinzas a los cangrejos ya que podrían lastimar a las tortugas así que voy a dejar la camarita aquí a un lado y voy a proceder a quitarles las pinzas es una vuelta y para afuera una vuelta y para afuera el animal digamos que no sufre ya que durante la vida al cangrejo le caen las patas y le vuelven a salir sería más o menos tampoco sería igual pero más o menos como si a nosotros nos cortaban las uñas vale ya tenemos las pinzas quitadas las volveremos a meter dentro del cubo aquí tenemos todas las pinzas que no son comestibles ya que es un material muy duro y ahora lo que haremos es dárselo a las tortugas a ver si salen os acordáis del vídeo de donde comer a mis tortugas pues este es una un vídeo muy parecido toma toma ole quien quiere tú también quieres para ti tú también quieres pues toma ¿quien quiere? ahora todas tienen la la boca llena esperaremos a que terminen mientras tanto los dejaré aquí en este lado los iremos sacando les gusta pelear bueno les gusta pelear su forma de comer es así porque si os fijáis las dos estiran un cangrejo y así se les facilita la tarea de cortarlo toma toma no te preocupes que hay muchos cangrejos si os fijáis el animal casi que no tiene tiempo ni de sufrir ya que con un bocado ya lo ya lo ya se lo comen ¿quien quiere más? me quedan estos cinco me quedan estos cinco va va ven tan 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 ahora vienen todas las laves son tímidas este va a ti cuidado mi dedo este para ti a ver ¿quien no tiene? tú va ven toma toma va toma va el último bueno el penúltimo y el último vale te digo último si todavía me quedan aquí en el cubo pero bueno para que veáis la temática del vídeo de cogiendo cangrejos y después se lo doy a mis tortugas estos que quedan se los tiraré dentro del agua tú cógelo y los otros los termino dentro del agua para las tortugas más tímidas que no no han querido salir a buscarlo toma vale vale estos los tiraré dentro del agua y ya los cogerán y bueno tortugadictos hasta aquí está el vídeo de hoy de cogiendo cangrejos y ya habéis visto como como los tortugas se los han comido espero que les haya gustado y hasta la próxima adiós